El diputado federal Jesús Vidal Peniche ha presentado una iniciativa a la Cámara de Diputados donde propone que en caso de muerte de algún familiar, los trabajadores tengan cinco días laborales con gozo del sueldo, esto ante la pandemia por el coronavirus. El legislador yucateco agregó que el Partido Verde Ecologista de México hizo la propuesta porque en la actualidad no existe una reglamentación sobre la circunstancia, porque los días que puedan tomarse el ciudadano es con permiso especial de su empleador o se los descuentan de sus vacaciones y en algunos casos se los descuentan de la nómina. Durante esta pandemia causada por el COVID-19, hay muchas familias que están viviendo un dolor muy grande, algunos ni siquiera pueden velar a sus muertos, mucho menos cumplir con las costumbres de cada lugar. Hay que ser respetuosos del dolor que genera la pérdida irreparable de alguien. Hay que tener sentido humano, destacó Vidal Peniche. La iniciativa propone que el trabajador reciba cinco días laborales con goce de sueldo en caso de fallecimiento, enfermedades graves, hospitalización o intervención quirúrgica de sus abuelos, padres, hijos, hermanos, cónyuge o nietos. Aunque suene lógico que se otorgue un periodo de duelo a las personas, la Ley Federal del Trabajo no incluye estos días. De ahí, nuestra intención de que se convierta en un derecho para los mexicanos, destacó el diputado federal. Notivisión 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 Notivisión